Cuando la Federación Española de Fútbol confió en mí en junio de 2021, pues fue una satisfacción enorme poder ser útil a los jugadores y jugadoras en una parcela, en un área tan importante como puede ser la formativa. Es una función y una labor que desempeña para nosotros importantísima, son un nexo entre el cuerpo técnico y plantilla y en este caso nosotros lo que hacemos en la sesión formativa es inculcarle los valores que la Federación tiene y que lógicamente tienen ellos que interiorizarlos lo mejor posible. Es un orgullo poder representar a mis compañeros y que el seleccionador y el staff nos den este cargo a nosotros cuatro, creo que es un privilegio que tenemos que aprovechar y ayudar al grupo en todo lo que necesitan. Sí creo que todas las dinámicas son importantes, no solo esta, creo que nos ayudan a unir al grupo y en este caso a los capitanes para saber cuál es nuestra labor y los valores que debemos tener para poder ayudar a los compañeros y estar cerca de ellos cuando lo necesiten. Capitan dentro y fuera del campo, trabaja para el equipo, compañero que sabes que siempre va a estar ahí, líder. Siempre dice nuestro director deportivo, coordinado de categorías inferiores, Francia Hernández, que para ser buen futbolista primero hay que ser mejor persona. Si nosotros ese compendio, ese conjunto de esas dos cosas las llevamos al extremo, creo que el rendimiento deportivo va a ser mucho mejor. Gracias por ver el video.